Música ¿Qué onda mi lindas y mil lindos? ¿Cómo están? Por si es la primera vez que te pasas por aquí, bueno, mi nombre es Melina y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo video. Y bueno, mis lindas y lindos, el día de hoy les traigo la reseña de esta pomada de bogey como ya pudieron darse cuenta en el título del video y en la miniatura así que si quieres saber cuánto cuesta, cómo funciona, si me funcionó o no, qué contiene y dónde la puedes comprar, quédate viendo. Pero antes, mis lindas y mil lindos, los invito a todos a que se suscriban al canal y que me sigan en las redes sociales, tengo Facebook, Instagram y también TikTok todas las redes sociales están directas en la caja de información para que tú nada más le piques ahí y me sigas, allá te espero. Y bueno, pues sí, mis lindas y lindos, el día de hoy les traigo la reseña de esta pomadita que me hicieron favor de mandarme mis amiguitos de bogey, soy boguera MX y bueno, esta pomada como pueden ustedes estar viendo es de la línea Super Fantastic y aquí dice Betún Pomada para Cejas, color de larga duración y contiene 4 gramos y en el color que a mí me mandaron es el color camel, existen dos colores de esta pomada que es el camel, que es el claro y el otro que es un poco más oscuro que es el tono caoba tienen un costo aproximado entre los $75 y $90 pesos, depende en qué lugar tú la compres. Recuerda que te dejo aquí los enlaces directos a la página oficial de Bouguey y también a sus redes sociales para que tú puedas meterte ahí y puedas observar todos los productos que vienen que sean originales y te cuesten un poco más económicos pero también los puedes conseguir en Bodega Urrera, en Walmart, en Sunborns y en Chedrawl. Y bueno, mi lindas, como pueden observar el empaque es bastante bueno y está bastante grande si ustedes se pueden fijar y está muy, muy delgadito y fácil de guardar en cualquier cosmetiquera o sea que no te estorba y bueno, así lo pueden observar cómo viene la tapadera es de plástico, tú puedes ver aquí el color, como lo repito, bueno, este es el color camel y es el más claro. Bueno, voy a hacer un swatch para que ustedes puedan ver y bueno, la textura y la forma de esta pomada se me asemeja mucho entre sombra y pomada no está tan pesada como otras pomadas, es muy ligera para crear un look muy natural te voy a hacer la comparación de esta pomada con otra para que tú puedas ver que, por ejemplo, esta es de KJ Cosméticos para que tú puedas ver la textura bueno, en primer lugar esta es más oscura, pero bueno, no importa pero para que ustedes puedan ver cómo esta es más como cremosa, ¿ok? y bueno, ahora la de Bougue es como más entre sombra si se fijan, esta pues transfiere obviamente y la de Bougue no porque es como más polvosita y bien dice su nombre, Betún Pomada es entre sombra y pomada, pero más a sombra entonces, si tú quieres crear un look no tan dramático pues esta pomada de cejas está genial para ti de hecho, ahorita yo traigo así las cejas súper naturales y me gusta cómo se ve como para un look muy natural si tú no eres de las que les gusta la ceja súper orgánica de pelo a pelo o que muy dramática, pues esta pomada la verdad es que es para ti así es de que bueno, vamos a probarla juntos para que veas cómo funciona en mí que mi ceja es más oscura, mi vellito de la ceja y mi ceja también natural es muy rebelde y pues cómo pude lograr este look súper natural en menos de un minuto te invito a ver el siguiente video ok, mis lindas y lindos, entonces vamos a comenzar a probarla les digo que es la primera vez que voy a usar esta pomada de cejas de Bougue de la línea Super Fantastic, Betún y esta que me enviaron mis amigos de Bougue es en el tono camel y bueno, para poderme hacer la ceja yo lo que necesito y siempre uso es un pincel como este súper delgadito, mientras más delgadito esté mucho mejor también ocupo un cepillito spooling o un cepillito así como este y también una brochita como esta planita y un corrector, en este caso voy a estar utilizando este de Bougue que más adelante les voy a hacer una reseña sobre eso bueno, entonces lo primero que vamos a hacer en este caso voy a cepillar mi ceja para ver la forma natural de ella entonces vamos a estar abriendo la pomadita y voy a estar tomando poquita cantidad y a continuación lo que yo hago es que voy a así como que aplastar el cepillito para que tome una forma súper recta y bueno, lo primero que siempre hago es dibujarme una línea la línea de abajo de la ceja muy natural empezando desde como tres cuartos partes de la ceja o sea, en el inicio no voy viendo en donde me hacen falta como los huequitos así voy a volver a tomar un poquitito más de producto voy a hacer exactamente lo mismo y ahora en la parte de arriba si se fijan yo sigo la forma natural de mi ceja y ahora sí, con lo que me sobró voy a dar comienzo al inicio simplemente como que difumino esa partecita ok, ya que tengo eso ahora voy a volver con mi cepillito este spooling y lo que voy a hacer es que la voy a estar peinando y al mismo tiempo se va a ir difuminando la pomada para que no quede tan marcada y se vea muchísimo más natural y ahora sí mis lindas con esta brochita ya tiene corrector lo que voy a hacer es que la voy a estar limpiando muy suave no puse demasiado simplemente nada más como que voy a peinar voy a limpiar, perdón lo que me haya sobrado de pomada y ahora mis lindas también voy a necesitar un rimel como este que es transparente que yo lo utilizo para peinarme las cejas y que se vean como un poquito más orgánicas así es de que lo voy a estar pasando por mi ceja y de esta manera van a quedar peinaditas porque mi ceja como pueden ver es muy rebelde los pelitos del inicio los dejo así como paraditos y ya los demás los voy peinando porque ahorita bueno estoy intentando dejarme crecer un poquito la ceja es por eso que ven así como espacios raros pero no importa miren ya con la pomada de cejas de boge vean que diferencia se ve una ceja muy natural nada cargada no me tardé ni un minuto en hacerla y creo que se ve muy bonita como para el diario y ahorita pues se está utilizando y se está usando así en tendencia así es de que bueno me voy a hacer la ceja del otro lado y regreso y bueno mis lindos y lindos así es como queda la ceja con la pomada de boge en este caso la quise hacer súper natural y por el tono que es más claro que mi ceja se ve muy natural pero también puedes hacerlo un poquito más dramática la ceja eso ya va a depender de qué tanta cantidad de producto utilices o del color que vayas a aplicar en tu ceja y pues que no la difumines verdad en este caso bueno pues yo la quise hacer así este es como ahora la estoy llevando y creo que se me ve bastante bien no sé ustedes que opinan este no me tardé nada y pues me gustó bastante esta pomada de boge y bueno mis lindas y lindos en conclusión les puedo decir que esta este pomada tiene una textura así como de betún tal cual dicen así como un poquito como como polvosita como no es para nada este grasosa ni tampoco este queda un efecto bastante dramático entonces me gusta bastante para un efecto así como entre sombra y pomada yo les diría que es la descripción exacta de este producto me encantó si tú estás buscando un look así o un poquito más dramático como les repito así de que bueno pues esto ha sido todo mis lindas y lindos espero que les haya gustado y si es así pues ayúdame a compartir el video suscríbete dale like y comparte el video para que más personitas como tú pues se suscriban y formen parte de mi familia y yo mis lindas y lindos les mando un besote donde quiera que estén y nos vemos en un próximo video chao chau 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 Gracias por ver el video.